Con la presencia del ministro del interior, el fiscal regional y el director general de Carabineros, se realizó la reunión correspondiente al actual periodo de STOP, siglas de Sistema Táctico Operativo Policial, una iniciativa implementada por las fuerzas del orden que, junto con los alcaldes y la comunidad, busca prevenir el delito de forma transversal. En la granja se dieron cita a las autoridades para realizar una evaluación que, en palabras de nuestra alcaldesa, fue positiva a largo plazo, pero queda trabajo por hacer. Ha aumentado la detección de delitos y con ello la cantidad de detenciones, lo que indica una mejor fiscalización de parte de Carabineros. En el caso de La Pintana hay un mayor control de detención, de detenido en general, los delitos van aumentando, sin embargo hay una sensación de mayor seguridad, pero sin embargo falta mucho para avanzar, no podemos estar conformes con las cifras en comparación al año pasado. Hoy día, por ejemplo, hay más detenidos menores de 14 años, el año pasado había 1.1 durante todo el año como promedio, hoy día vamos en 1.6. Y eso significa que están haciendo la pega a Carabineros y para nosotros eso es satisfactorio porque aumenta la sensación de seguridad. Además, en la instancia se reforzó la petición de otra comisaría para la comuna, así como más presencia en el sector para terminar con las balaceras y fuegos artificiales que tienen que soportar nuestros vecinos. Hemos pedido más control en términos de los fuegos artificiales y las balaceras que existen en la noche, que hay que hacer de forma urgente algo, también marcaje a las balas, no puede ser que se compren balas como ir a comprar el pan, no hay ninguna restricción, hay un proyecto de ley que está ahí en el gobierno, espero que eso avance y pedir mayor dotación. Además, hemos pedido una comisaría, nosotros creemos que se avanza, pero demasiado lento. A nivel más general, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hizo un énfasis en los esfuerzos unidos de las policías, los municipios y la comunidad que Stop ha logrado en los últimos meses y hacia dónde se está dirigiendo el trabajo en equipo para el futuro. Donde hemos hecho un análisis, comisaría por comisaría, comuna por comuna, de cómo vamos avanzando, qué cosas tenemos que modificar, qué estrategias son las que han ido dando resultados, cuáles son las que tenemos que perfeccionar en la acción contra el delito. Para efecto de que tengamos no sólo una acción contra el delito que sea la presencia policial, el patrullaje, el estar siempre presente en la calle, sino que también tenga una acción estratégica. ¿Dónde se están cometiendo los delitos? ¿En cuál horario? ¿Dónde se nos están reiterando? Finalmente, el general director de Garabineros, Mario Rosas, valoró la iniciativa de los controles preventivos y los buenos resultados que ha mostrado hasta el momento. Los municipios han solicitado mayor presencia y se está respondiendo a acorde. Indicó. Me quedo con el vaso medio lleno porque nosotros estamos en contacto con la comunidad. Por lo tanto, todos los controles que realizamos, tanto de identidad, vehiculares, cumplen un objetivo y para nosotros el objetivo fundamental es de la prevención, de disuadir, de inhibir que personas cometan algún ilícito. Y sobre todo, aumentar la sensación de seguridad. Nosotros cuando efectuamos estos controles, la sensación de seguridad que se genera, la comunidad lo reconoce. Por lo tanto, en cada contacto que yo he realizado con las autoridades municipales, principalmente, ellos nos exigen mayor presencia, mayores controles y nosotros estamos siendo muy responsables de la utilización de esta herramienta que hasta ahora nos ha dado un muy buen resultado y seguiremos perseverando en perfeccionar nuestro contacto con la comunidad. El sistema táctico operativo policial STOP es una herramienta para la prevención del delito que permite una acción policial más eficiente. Gracias al análisis del de información delictual alimentado principalmente por las denuncias que hacen los propios vecinos. Usted puede ingresar su domicilio en stop.carabinerosdechile.cl para ver la información recopilada en su barrio o comuna, además de poder conocer en la plataforma el plan cuadrante que le corresponda.